Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milly, vamos a divertirnos un rato con el Pokémon Púrpura estoy flipando con lo que ha pasado de que nos han robado a a Ogerpon me he quedado loco vamos a enfrentarnos a Kass que nos va a sacar a Terapagos quiero decir, nos ha robado a Terapagos en posición no sé si es combate doble, si no o será individual, por si acaso he puesto a Ogerpon a ver, a ver que estoy que no me lo creo esta vez te voy a ganar Milu, es la primera vez yo creo que pasa en un juego Terapagos Terapagos solo uno no sé que tipo es adelante Terapagos muestra el alcance de tu poder a Milu no sé que tipo es Terapagos de Terapagos joder, me estoy quedando loco tío ah mira tengo los Pokémon curados esta es la verdadera forma del tesoro oculto bien ahora seguro que te gano puño meteoro brilla su caparazón mierda no es muy eficaz vale tierra viva me fulmina vale no voy a tracristalizar a este wow no sé que tipo será tipo hielo pensaba que el tesoro oculto no tendría puntos débiles la defensa ha bajado me lo mata no es posible que Terapagos no se dé para más aquí hay algo tal vale le voy a hacer una patada baja y ya está con Ogerpon a ver si dice algo pues sacara Ogerpon no dice nada vale patada baja es súper eficaz Terapagos enemigo ha debilitado un poco raro no ¿por qué? no lo entiendo pensaba que con Terapagos con el tesoro oculto me volvería más fuerte ¿por qué no he vencido a Milu? Kas ya basta no sigas con SK tienes razón algo no cuadra parece que la cantidad de energía tracristalizar que emite es demasiado baja además su apariencia no concuerda con lo representado en el libro púrpura entonces Terapagos no es el tesoro oculto no no es eso quizá deben cumplirse ciertas condiciones para que se transforme en el auténtico Tess pues claro Terapagos es energía tracristal en estado puro Kas rápido debes tracristalizarlo hazlo reaccionar a la energía del orbe tracristal solo así el tesoro oculto obtendrá su auténtico brillo entendido vale estamos otra vez en el combate teracristaliza la ilustración del libro púrpura era fiel Terapagos ha recuperado su forma auténtica el tesoro oculto del área cero guau vaya sacada ¿no? mira idon Kas rápido devuélvele a su pokeball voy Terapagos vuelve ¿cómo? no he vuelto ¿cómo es posible? ahora me van a dejar a mí capturarlo ahora ahora empieza Pokémon por currar tipo incursión ya me parecía a mí pero con este está emitiendo energía de forma alarmante lo siento lo siento chicos cuento con vosotros para detener a Terapagos pues no me fastidies que voy a tener que usar a Hoherpung no puede ser no era lo que yo quería y todo ha sido por mi culpa ha comenzado a acumularse Terapagos pues esto es una cagada bien gorda porque no puedo cambiar de Pokémon sí puedo cambiar de Pokémon pero no tengo plancha corporal machada uff que mierda luchamos a ver vamos a ver es débil vamos a ver si es tipo hielo no pone nada eficaz o no eficaz Tera Clusters Tera Clusters que tipo de gota vital voy a poner campo hierba campo de hierba es que patada baja le voy a quitar un nada Tera Cluster sin ischa pues la otra no tiene nada gota vital y espero que el campo de hierba le recupere Terapagos Terapagos se recupera vale patada baja es que no le quito nada con patada baja ¿verdad? no pero al menos es super eficaz es que sacara ha sido quemado vale vale vamos a cambiar ahora voy a usar el poder no vamos a cambiar de Pokémon vamos a cambiar es que este tiene plancha de Corporal vamos allá es que iba a sacar a Grimsna pero machada no se yo cabezazo Zen uff habitado gota vital se recupera vamos a ver si con plancha Corporal podemos hacer algo la quemadura es que la Tera aquí me da igual vuelvo Ira te da Cluster le quito una mierda tío le quito nada Garra Dragón y por qué usas Polvo Ira tío Tera Cluster es demasiado fuerte debería revivir a Lucario creo vamos a gastar un máximo revivir la hierba ha desaparecido máximo revivir creo yo que va a ser lo mejor Lucario ya no está debilitado la quemadura la quemadura igual es lo que me salva chuzos a ver si le hace nada es más rápido así que nada nos echamos es que este tiene tiene a bocajarro es que es súper eficaz pero no le quito una mierda con el escudo este tierra viva con la defensa bajada me lo termina matando la hemos he hecho buena chicos vamos a usar y ya está y ya está cuanto mayor es el ataque del objetivo más daño provoca terac raster tengo dos oportunidades un golpe crítico no lo puedo creer la velocidad disminuye igual me cura me salva la quemadura terac raster voy a curarle un poción máxima que le quite el escudito la quemadura con un poco de suerte vale la quemadura de la que se resiente no le quita el escudo machada es que tengo miedo de hacerle juego sucio antes me dejó 36 o me hace crítico 26 perdón vale el escudo no me digas que va a volver a hacer escudo a ver no 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 poción máxima también te digo va a ir inútiles todos me curo es que al menos resistimos dos ataques con este creo que con lucario no no pasaba porque con tierra viva nos machacaba vamos a hacerle juego sucio a ver que pasa 38 ahora es super eficaz pero que tipo es ay ya no está quemado tío su madre tengo tengo a garchomp no traje a garchomp mi madre es que este nada no sirve de nada y este vamos a hacer otra vez juego este 95 y este y choque anímico reduce su ataque especial vamos a ver lo resisto a ver si le bajo el ataque y al menos le quito una mierda ataque especial ahora Milu vuelve a mostrarnos el resplandor de sí pero necesito poción máxima y ahora me tengo que tras cristalizar sí o sí vale se nota que le he bajado vamos a hacerle así vamos a usar el poder de este de la cristalización para que no se vuelva a poner el escudo vamos a ir bajando el ataque a ver si aguantamos tres ahora es súper eficaz estupendo a ver voy a sacar a este solo para curar a grims revivir el máximo joe macho es que que combate es que ¿y cuántos tienen drag rasters tío? es infinito ¿qué pasa? vale sabemos que veneno no podemos choque anímico para bajarle es que ni he buscado de qué tipo es le aguantamos otro a no ser que sea crítico curamos va a ser eterno este 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 combate 186 otra vez si te he bajado el ataque tío no lo entiendo y ahora tengo este de tracristalización pero si lo uso me matas no puede ser tío y evita el ataque su madre en bragas 202 es que ahora encima también soy más más lento 82 ahora no es muy eficaz no entiendo no entiendo ahora no es eficaz el tipo lucha a ver no 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 me entre en la cabeza no ¡Suscríbete! Pues nada Me he olvidado, tío, de curarlo Tío, esto es increíble Cabezazo cero Dime que lo aguantas Lo aguantas Tío 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 Vamos a usar en este Una poción Que parece que este también aguanta Bien, tío Cabezazo zen Te la cristalizo Puede reducir la defensa Con un poco de suerte Le bajamos antes el ataque especial, pero Sirvió de poco Tierra viva Ya no me va a afectar porque soy volador Buah Buah, buah, buah Tenía que haber usado a este Pokémon antes El triturar la grit da una barbaridad En comparación, tío Tera Craster Tera Craster ahora Porque Es tipo roca Tera Craster Y porque antes No entiendo Recupera las La cantidad de ataques o qué Pues voy a hacer un triturar Y que sea lo que Dios quiera Soy más rápido Le quito el escudo Otra vez Otro escudo Otra vez ¿Estás sorprendiendo otra vez? Es que no tiene el límite Es que realmente Casc Tío Te necesito Es que aún encima del triturar El Craster nos golpea los dos Tengo que seguir Y drapo Joder Otra vez, macho Qué pesado Lucharé contigo No puedo dejarte sola Ya te vale Tenéis que sacarnos de esta Yo me voy a curar A ver cuánto le quita este Te la Craster Te la Craster otra vez Tío, y por qué no usas Cabezazo Fren Como no estabas usando Vale, me quita menos Será porque se reparte Luchamos Triturar Ah, porque ya no soy volador Buah, y ahora Le he quitado muchísimo menos, tío No La velocidad ha bajado, pero Lo que baja es el nivel de pociones máximas que me quedan Si es que ya lo anticipaba Mientras bajábamos Ha aumentado el ataque Vamos Claro, es que con el Teratipo Acá, claro, cuando absorbe un Teratipo Le mata a él Se ha vuelto de tipo Volador Al absorber mi fuerza Mi Teratipo Bolsa Se ha vuelto de tipo Volador, entonces ¿O qué? Trueno Es súper eficaz Se ha vuelto de tipo volador Tengo algo de tipo roca Ya he entendido, tío No tengo No tengo... Tengo chuzos con este Tengo puño hielo con este Pero no sé si le aguanto Vamos a... Vamos a sacar a este A ver si le aguanto dos ataques Puedo lanzar yo dos ataques Teraclaster A ver si se lo aguanto Tierra viva, no se lo aguanto ¿Y Teraclaster? Sí Tera cristalizo y puño hielo Porque si es volador Volador es débil al... Tipo hielo Trueno Y roca Vamos a ver Si estoy en lo cierto No es muy eficaz Pero con esto igual... No, no le quito el escudo Se paraliza No se puede mover Vale, me la voy a jugar Lo lanzo igualmente, me lo debilita Me lo debilita Me lo debilita Pues no estoy en lo cierto Pero aún así le hizo bastante daño, tío Vamos a hacerle un Garroteliana No es muy eficaz, pero le he quitado... No, no le he quitado el escudo Pero esto sí, ya no, ¿no? Parece que ya no puede ni generar... Estamos de suerte Vale Ha aguantado bien su Dragonite, eh Garroteliana Garroteliana No le he quitado nada ¿Ahora qué es entonces? Tipo... Agua A uno, eh Es que el eléctrico Realmente... Vamos a hacerle otro Garroteliana Pero con... La esta... Vale... 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 Estoy de vuelta... Que se me ha quitado... Lo de la grabación... Vale... Vale... Estoy de vuelta... Lo de la grabación... Y... Pues... Voy a darle con una Honor Ball... Se me cortó la grabación sin querer... Pero bueno, menos mal que me he dado cuenta... Vale... Y enseguida lo he puesto... No sé dónde tengo el ratón ahora... Aquí... Creo que no os habéis perdido mucho... Vaya... Vaya locura... Casi 40 minutos... De vídeo... Ya he terminado... ¿Estáis todos bien? Sí... ¿Y tú? No os preocupéis por mí... Estoy bien... Ha sido culpa mía... Os he puesto a todos en... Grave peligro... No tengo palabras... Lo siento de verdad... Y con razón... Tal vez deberías ser más responsable... Y dejar a... Atrás esa obsesión tuya... Por la terracristalización... Es verdad... No tengo excusa... También ha sido culpa mía... Llevo tanto tiempo cegado por la envidia... Queriendo a toda costa... Ser como tú, Milu... Pero ahora lo veo claro... Por más que lo intente... Nunca lo conseguiré... Lo mejor que puedo hacer es... Aceptarlo y olvidarme del tema... Lo has hecho genial... ¡Ey! Lo has hecho genial... Quería decirle... Pero... Si yo... Está llorando... Hay que ver... Este hermano mío... Por fin te has quitado esa carga de encima... ¡Buah! Ha debido de ser una experiencia aterradora... Y sin embargo... Todos habéis brillado con luz propia... Y habéis hecho... Un trabajo espléndido... Estoy muy orgullosa... Además... Al final Milu ha conseguido atrapar atrapagos... Toda una zaya... Bien... Está lo que viene acaba... ¿No? Podemos dar por concluida... Nuestra expedición... Al... Al área cero... Es hora de volver a la academia... ¡Buah! Snif... Snif... Venga... A ver qué pasa... Joder... Es que al final... El combate este ha sido... Eterno tío... Son... Es tardísimo... No quería ir medio tarde hoy a trabajar... Eh... A ver qué mañana tengo que ir a trabajar... Por fin hemos vuelto... Debo informar a... Zajita... O llamar... No sé qué puso... Milu... He causado muchos problemas al club de la liga... Y otras personas... Así que... Quiero pedirles perdón a todos... A ti también Milu... Lo siento mucho... Bueno... Me gustaría... Me gustaría hacer las cosas bien esta vez... Empezar de cero... ¿Quieres... Que volvamos a ser amigos? Pues claro hombre... Eh... ¿Venéis o qué? Bueno... 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 Pues hasta aquí... Ha estado... Súper... Súper bien... La verdad... No tengo quejas ninguna... No está mal... La verdad... El DLC... Me gusta lo de volver a hacer... Mazmorras... Pero... Ha sido bastante sencillo... Llegar hasta el sitio... Y tal... Bien... Ese punto bien... En la primera parte del DLC... Bastante pocheira... Pero esta segunda parte... Me ha gustado más... El biodomo... Tengo que explorarlo más... Pero bien... Bien... Ahora a ver los legendarios... ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Tengo que ver... Cómo es... Tengo que ver cómo es... Y... No sé si se puede pasar esto... No se puede pasar... A ver dónde aparecemos... Si nos dicen algo... Vale... A ver... A ver... No... Vaya... Está guay la música... Vale... Vale... A ver... ¿Terminas o qué? Pokémon Design... Carácter... Está bien... Me gusta... Me gusta... Los nuevos personajes... Y demás... Están... C огú... Sí... Cs... Cs... Có... Cs... A ver... A ver... A ver... A ver... La verdad es que mola, ¿eh? La cancioncita final Vale, ya se termina la imagen Pokémon Modeling Pues Pokémon Modeling, amigo, méteme todos los Pokémon Anda, no solo unos pocos Y por otro lado No sé No sé Muchos bugs Va bastante mal el juego En muchas partes, ¿eh? La historia Bueno No está mal No está mal No está mal, no está mal 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Guardando. A ver qué pasa. ¿Nos dejarán ya libres o habrá? Din, don, dan, din. Atención, por favor, este es un llamamiento para el siguiente alumno. Milu, de la Academia UBA. La profesora Luis te reclama. Preséntate en el aula 1D, a la mayor propiedad. Se trata de información importante acerca del fenómeno de la tracristalización. Din, don, dan, din, don, dan, don. Vale. Lo dejamos por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Es inconveniente, pues nada. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.